Música Que mas puedo esperar de ti Si te di mi locura y mi razón Pero no te importo Y me tiraste al olvido Dejándome vacío el corazón Que mas puedo llorar por ti Si mi alma se secó Y no es que ya no me duela Pero un diluvio inundó mi corazón No te guardo rencor Porque mañana se que volverás Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aun te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando Te sigo amando El trono De México ¡Hola! Música Y no es que ya no me duela Pero un diluvio inundó Mi corazón Mi corazón No te guardo rencor Porque mañana se que volverás Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aun te sigo teniendo Porque te sigo teniendo Porque te voy a esperar Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Música Música Música